Venimos reuniéndonos periódicamente del Consejo Provincial de Erradicación del Trabajo Infantil que está presidido por el Ministerio de Gobierno, Justicia, Seguridad y Trabajo. Bueno, confluimos distintos organismos que nos moviliza la temática, que trabajamos para la promoción de los derechos de los niños y específicamente en este caso para erradicar lo que es el trabajo infantil. El 12 de junio, como ustedes saben, es el Día Internacional de Erradicación del Trabajo Infantil y proponemos todo el mes de junio trabajar en la concientización de esta temática. Si ven, todo el año lo hacemos, pero en este mes de junio dedicarnos específicamente, acá estamos hablando precisamente, tenemos representantes del Ministerio de Cultura y Educación del CETIC que estamos viendo cómo coordinar actividades tanto educativas y de concientización en los niveles primarios, también en los institutos de formación docente y junto con la Federación de Centros de Estudiantes Secundarios a nivel secundario para hablar sobre lo que es el trabajo infantil y lo que es el trabajo adolescente, para concientizar y para erradicarlo. Trabajar precisamente esto, de concientizar que el niño tiene que estudiar, que tiene que jugar, que no tiene que asumir responsabilidades de un adulto, que ciertamente un niño puede colaborar en actividades de la casa, de determinadas dinámicas familiares, pero no precisamente el trabajo y asumiendo una responsabilidad de adulto. La idea es realizar diferentes actividades en diferentes puntos de la ciudad, en diferentes lugares, más que nada informar en general a la población de qué se trata, por qué estamos trabajando en esto, por qué se trabaja durante todo el año en este tipo de actividades. ¿Qué es el trabajo infantil? Hay una ley nacional en la cual se establecen cuáles son las situaciones que pueden surgir por los chicos cuando trabajan. Generalmente este tipo de actividades está regulada, de alguna manera, y está prohibida de acuerdo a la edad del chico. Y en algunos casos está regulado el caso del trabajo adolescente. ¿Cuáles son esas edades? Hasta los 16 años. Gracias.